Señoras y señores, damas y caballeros, ¿qué creen? Está de vuelta, maldita sea. El estandarte de hierro, perros. Ya estamos listos para darle al estandarte, hijos de su Pink Floyd. No hombre. En este estandarte vamos a usar armas muy especiales. Y muy únicas, ¿verdad que sí? De los cuales no van a saber el nombre, la verdad. No pienso decir el nombre. A ver si no se me sale el nombre en algún lado. Bueno, ahí les va eso, perros. No le di a nadie. ¡Oh! ¡Oh! Se murió. Hijos de su madre, no. No lo hagas, por favor, no lo hagas, por favor. Ok, mira, muy bien. Es que van a salir... ¡Ay, güey! Oye, se está poniendo chido este estandarte. ¡Rayos! ¡Y tenemos jugada ofensiva en contra! Se me olvida que hay que capturar, güey. Y se me olvida que si yo no capturo, nadie captura. Usted no aprende, ¿verdad? Changos, malditos, monos. Changos. ¡Es un poeta! ¡Cuidado ahí, papu! ¡Para más placer! Tengo doble, pinche, kills. ¡Ay, güey! Este tiene un nivel muy alto, güey. Me va a dar en la madre muy fácil. ¡Toques, toques! ¡Toques, toques! ¡Toques, toques! ¡Capturen toques, perros! ¡Buena, papus! ¡Buena! ¡Buey! ¡Ay, mira aquí hay un sujeto! Está agachado, güey. ¡Pinche hot para! ¡Marica! ¡Totalmente, marica! ¡Oh, vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Perros! ¡Oh, vamos aquí, aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias! ¡No! Por muchas malditas jugadas ofensivas que tengamos, si no atacan, no vamos a hacer nada, perros. ¡Oh, es real que no le di ir! ¡Vete al chori! Bueno, a ver si sí le doy, güey. ¡Buena! ¡Buena, perros! ¡Buena! ¡Vamos, vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Oh! ¡Me dio de frente el pendejo! ¡Shack, se empieza a cantar! ¿Por qué? Esto ya, mamo... Y mamo desde hace mucha, güey, la verdad. ¡Venga, perros! Ahora sí, espero que tengamos un buen equipo. Es que a veces... ¡Eh, qué onda! ¡Uy, se quedó atorado, güey! Bueno, a ver, rápido abran allá. ¡El oponente se adueñó de la zona capturada! ¡Oh, my bitch! Bueno, a ver. Ahora vamos acá. ¿Por qué ajuste de cuentas, qué raro? ¡Joder, si hasta ya qué pedo! ¡Uy, vámonos de ahí, por favor! ¡No mames, no mames! ¡Ay, gracias, tibet! ¡Zuru! Bueno, a ver. Ahí creo que van a seguir saliendo. O sea, es que tienen... ¡Órale, muy bien! ¡Gracias, papus, por ese heals! ¡Y vamos por ellos, güey! Mira, aquí voy a poner yo heals. Para que no mames. ¡Oh, buena, papus! ¡Buena! ¡No, no, no, no! Bueno, a ver, allá van a salir. Muy buena, papus. Bueno, hay que ir a ayudar a mi teammate, Axe. ¡Ganó! ¡Oh, changos! Es que es difícil verán andar a madre haciendo una escopetera. Toma, escopetera. A ver. ¡Ay, cabrón! ¡Ya! ¡Ay, perro! ¡Buena, papus! ¡No, fuerte de ahí, fuerte de ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, bueno, se murió! ¡Oh, rayos, changos! ¡Malditos monos! ¡Tráguense esa! ¡No me pinches manco! ¡Ok, allá, papus! Aquí había un sujeto. Ok, vienen por acá. ¡Ay, pi... ¡Nee! No manches, bueno, pues... ¿Qué se puede hacer en estos casos, Axe? Aquí hay un Jot agachado. Con hambre persistente y una escopeta, güey. Creo que hemos encontrado al Pussy de Hierro muy, muy pronto en esta ocasión, papus. A ver, señor Pussy de Hierro. No, lo que pasa es que... ¿Cómo puedes elegir a un Pussy de Hierro si todo el mundo te está usando el Apple persistente, güey? Y esa es tu principal base. Lo único que me gusta del estandarte es que son más rápidas las partidas. Lo que no me gusta es que... Pues es igual, güey. ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. Es igual, vas a que te hagan caca. Solo que capturando zonas y enojándote porque tus teammates no capturan. Maldita sea, KTM. KTM. Si Don Cheto llega a ver este video, señor Don Cheto, usted es una inspiración. ¿Cuántas...? Ah, no he capturado nada, güey. Voy a empezar a capturar en estas partiditas, ¿sí? Les vale madres, mava. ¡Gracias! A mí también. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ergio el Bailador. Llegó, llegó el estandarte de hierro. Ya llegó el estandarte de hierro. Llegó a Saltillo y a San Nicolás. Ya llegó el estandarte de hierro. Una escopeta. De medio lado. El hambre persistente. No, es que el hambre persistente no te puede faltar. Dos muy aburridos minutos más tarde. Qué bonito es el estandarte de hierro. Cuando dicen el estandarte de hierro, es como de que... Una carnita, ¿no? Para festejar. Mamá, pero es pandemia. Una carnita, güey. Así nos hizo el gobernador de Coahuila, papus. Claro. El estandarte de hierro es como una carnita asada para los norteños. Pero la escopeta y el hambre persistente son las tortillas tía rosa. Cosas que si no vives en México no te vas a decir de qué habla este pendejo. A que sí. Mi prioridad va a ser capturar y echarme el reba. Más que ir a sudar mi trasero en la batalla, ¿ok? Pues vale, verga, mamá. En realidad, haz videos. Está bien, güey. Ponte a trabajar, punche me coño. Granaduki. Granaduki, ¿qué va a hacer, dañuki? Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. ¡Ni-ao! ¡Nani! ¡Ni-ao! ¡Hijo de tu madre! Bueno, aquí van a venir. ¡Hijo de tu madre! Ahora ahí. ¡Ay! ¿Dónde está esta cosa? ¡Ay, cabrón! Me fui muy atrás. Bueno, a ver. ¡Corre, pendejada! No me explico cómo es que vayamos perdiendo. ¡Oh! Un leguesillo, prae, ¿verdad? De ahí abajo, papus. ¿Soy yo el que tiene lago? Hay alguien allá. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese pedo? Mira, mi barrita está más o menos llena. ¡Ay, no! Bueno, aquí Granaduki. ¡Ay, perros! ¿Sólo se murieron dos necos? Bueno, pues al fin. Bueno, al menos se murieron dos necos. Ok. ¡No mames! Quería hacerme para atrás, maldita sea. Y no me pude hacer para atrás, maldita sea. ¡Ah, perro! ¡No mames! ¡No, créate! Buena, duro, buena. Cuidado ahí arriba. Pues alguien más que le haga daño, am I right? ¡Ay, no mames! Granaduki. ¿Dónde estás, pedazo de animal? Buena. A ver. Bueno, hay que capturar, perros. Buena, duro. ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se hace esto, maldita sea! Ese güey no me vio. Bueno, a ver. Creo que ya se les acabó el super. ¡Oh, chingado! ¿A quién maté, güey? Se silencian los autos. ¡Ay! ¡Por favor, capturen! ¡Por favor, capturen! Es que ahí vienen. ¡Miren! Muy bien. A ver, ahora... Vienen por acá abajo, mira. No, vámonos, vámonos, vámonos. O bueno, vamos con mi teammate. Atácalos, teammate. Ay, es que viene aquí. Estás acortando distancias. ¡Destrózalo! ¡Ay, ni siquiera yo me veo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No te creas, no te creas! ¡Fícate la! ¡No te creas! ¡Dóndele, perro! ¡Ah, maldita sea! ¡Me atoré! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Tiene machi! Bueno, necesito ir a capturar C. Porque aquellos vatos se pasaron de pendejos y se fueron para allá. 12 segundos después. ¡Hijos de su...! A ver, vienen por acá. Muy bien. ¡Oh, ese güey del pinche lag! Muy bien. ¡Ah, perro, ven! ¡Eh! ¿Por qué no aventó mi granada, maldita sea? ¡Ay, güey! ¡Mira, no puedes! ¡Sí! ¡Oh, vamos! Ahora, allá atrás. Y la granada ahí. A ver si hacemos algo, chicas. ¡Meta! ¡Muere, perra! Aquí. Muy bien. ¡Nani! Está chido esta cosa, fíjense. Pero, pues, ni dan chance de usarla los perros. Ahora, aquí vamos a usar Heels para ir a atacar por acá. Ya vamos a usar un super. ¡Oh, muy bien, perros! ¡Oh, muy bien, perros! De nada sirvió nuestro esfuerzo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, buena, papús! De nada sirvió nuestro esfuerzo final. Ya vieron que era muy fácil ganarles si capturábamos, pero les valió vergas. ¡Gracias! Él hizo su trabajo. Mira, de hecho, me fue muy bien. No sé por qué nos fue tan de la chingada. Muy bien, papús. Muy bien. Hay que ganar, maldición. Hay que ganar. Para eso estamos aquí. Para ganar todas. ¡Siempre! Bueno, vamos a enseñarles nuestra fuerza al pinchi. ¿Dónde vienen, perros? Ok. Aquí vamos a poner Heels. Y agarramos a este güey. A ver, vamos a salir por allá. ¡Uy, güey! ¡Oh, rayos! Agachado pedazo de animal. Y con suros, güey. No, hombre. Por aquí huele como a Heels. Bueno, esta partida ya está perdida. No sé por qué duran tanto, la verdad. ¡Oh, pendejos! ¡No mames! ¡No mames! Esos pendejos nos van ganando, güey. Pueden dar cuenta de esto. A ver, granaduque ahí. ¡Gracias, pendejo! Muy bien. Hay que capturar. ¿Creen que van a agarrar a...? Buena. Buena, buena. Tenemos el control. Como quiera vamos a perder, güey. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Buena, papús. Vamos por amo. ¡Hola, papús! ¿Cómo les quedó el ojo, perros? Bueno, a ver, acá... Me estaba esperando, güey. Y quedó bien sorprendido, ¿verdad? Ah, bueno, se murió. Muy bien. Mira, voy a aventar esa granada a ver qué sale ahí. ¡Estúpido! ¡Ah, pendejo! Chébón y mamón. Está bien, güey. Solo porque ese spawn te voy a dar chance. Zona a capturar todo para... ¡Ah, perros! ¡Ay, güey! Es un chorrotototote de daño, Axie. ¡Ah, perros! ¡Esa apareció el chamuco, Axie! ¡Le chamuqué! En jugada ofensiva. ¡Ah, sí, güey! ¡Oh, sí, güey! ¿Cómo era que se podía recuperar tan rápido? ¡Buena, papús! ¡Oh, ese güey! ¡Buena, paps! ¡Buena! La verdad, no sé a quién le estaba disparando ahí, pero... Ahora hay que capturar, ¿verdad que sí? ¡Oh, yes! Mira, me están dando muchos mejorados y eso está muy varito. ¡Ah, changos, malditos monos! Y lo que pasa es que este mapa está chiquito como para no traer un escopeta, ¿verdad que sí? Vamos a agarrarlos aquí. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡Mecos! ¡Vamos! ¡Ah, pendejo! ¡Ay, por qué se tarda tanto, güey! ¿Por qué se tarda tanto en aventar su maldito pin... Tanto tiempo que estoy ahí nada más brillando a lo estúpido sin hacer daño? ¡Me cagan! Mi única esperanza es matarlos antes de que usen heavy. Y esa esperanza ya se diluyó. Ok, granaduki. Muy buena granaduki, por cierto. ¿Ahora de qué lado van a salir? ¡Ah, buena! Está bien, perros, está bien. Suerte con tu granada, ¿verdad? No la vas a usar, pero no te preocupes. A ver, ahora sí. Ahora sí falla pendejada, maldita sea. Muy bien. Vamos a reiniciar el ranguito. Muy bien. Basura. ¿Quieres basura? Ahí hay basura, mamá. ¿Quieres mejores recompensas en multijugador? Pues vete a otro pinche juego. Aquí te vamos a dar el ingrediente principal. Y una banda que no es de 1050. ¿Cómo es posible que no podamos ir hacia el sol, Axie? Si tenemos daño solar. Ah, pero no resistencia solar. Estoy idiota, bro. Ya, vámonos. ¡No mames! Cuidado, cuidado. ¡Quítate! Ya se nos fue uno. ¡Váyanse a la verga! Mexicanito pendejo. Buena duda. Y ese alguien obviamente es menos Joto que el mexicanito, Axie. Gracias por no quitarse de ahí, papus. Vamos por allá. Muy bien. ¡Hijos de su madre! ¡Rayos! Muy bien. Un agachado allá. Ahí hay otro, güey. ¡Ay! Es el Joto de la pinche escopeta. ¡Uy, uy, uy! Muy bien. Mira, por allá creo que salió alguien. ¡Ahí hay un Joto! Toma. Ya huyó. No, mira, no huyó. Muy bien. Muy bien. A ver, quítate. Muy bien. Muy bien. A ver si me dejan. Primero ya. Ok. Ahora de aquel lado. Muy bien. Ay, ¿por qué no jala mi pinche cosa esta? Muy bien. Muy bien, maldita sea. Ahora, aquí vamos a hacer eso. Ay, ven. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde se chingados meten? ¿Qué pedo? Mira cuánto que lo matan. Mira, aquí hay alguien agachado. Muy bien. Ahora, ¿quién están abajo? Muy bien. Mira, ahí era el Zuros. Bueno, a ver. Estamos capturando. Muy bien. Muy bien. ¡Neta, dudes! Muy bien. Bueno, pues al menos estoy yo chingada madre. Está bien, hombre. Está bien. Es que vienen por todos pinches lados, güey. Y lo peor es que, pues, es muy probable que traigan escopetas, obviamente. Ven. Ay, güey. ¿A qué aprendo, güey? ¿A qué aprendo? A que no me den teammates tan pendejos. Imposible, güey. Es el Iron Banner. Pero, pues, bueno, papus. Pudimos hacer todo esto sin necesidad de andar con una escopeta. Sin necesidad de andar con revocante. Sin necesidad de traer erentil. Sin necesidad de usar hambre persistente. Es más, ni siquiera usamos una excepcional. Ni siquiera usamos la bobina de Wargib. La usamos una vez. Y eso para que no se quedara sin la bobina. ¿A qué sí? Lo bueno es que, pues, los tengo a ustedes, papus. Es un honor, de verdad, que me hayan acompañado hasta el final de este estandarte del meme. Espero, dudes, veros muy pronto. Cuídense mucho. Bye.